Está trabajando Prefectura y algunos pescadores que se han sumado a la búsqueda de manera voluntaria y bueno, nosotros estamos esperando que venga el papá del chico, que es funcionario de nuestra fuerza, para hablar con él y bueno, nosotros vamos a sumarnos a la búsqueda con Prefectura y los parroquianos con tres embarcaciones mañana y vamos a traer los buzos para ver qué se puede hacer teniendo en cuenta que el río está crecido, hay mucha corriente, ¿no es cierto? y por ahí se dificulta la tarea de los buzos, por lo menos darle tranquilidad a los familiares en este sentido, estamos acá con la gente del Cuerpo de Operaciones Especiales con el buzo para estudiar la zona y bueno, darle la explicación al padre, por lo menos llevar la tranquilidad que se está trabajando como lo está haciendo Prefectura desde ayer, más los voluntarios que se han sumado, ¿no? Por aquí tener en cuenta el cauce del río que está crecido, hay mucha corriente y bueno, bueno, se van a seguir los rastrillajes orientados por Prefectura, que son los baqueanos, los conocedores del agua, ¿no? Pero bueno, la idea es sumar y en este sentido darle el apoyo a la familia que en este caso está pasando por este trauma. ¿Son buzos de la propia fuerza de la policía? Sí, 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 son los buzos de la policía en el río, pertenecía a la televisión Cuerpo de Operaciones Especiales, más las embarcaciones del COE, como así también de la brigada de delitos rurales que se van a sumar mañana para la búsqueda del cuerpo del joven este desaparecido en los aguas del río Paraná. Así que el padre del joven que están buscando pertenece a la fuerza. Sí, es un suboficial que trabaja en Comisaría 17, que lamentablemente el hijo es el que ayer se tiró al agua de acá del río Paraná y desafortunadamente desaparecieron las mismas, ¿no? Así que estamos esperando que llegue, que están haciendo unos rastillajes aguas abajo para hablar con él más que nada, darle tranquilidad de lo que vamos a sumar al trabajo que está haciendo Prefectura que está desde ayer, como le decía recién, trabajando en lo que es la búsqueda del cuerpo.